Ey, no way, si quieres progresar bro, we're all day No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them Pa'lante, nunca pa' atrás, aprovecha antes de que la luz se apague o perderás Y es que, a veces me pregunto el porqué Porque muchos lo dejan simplemente por un fallo torpe Ey, no way, tres malas ideas, tres fondo getaway Si estás acostumbrado a una rutina no es ley No tengo que hacer lo que tú, soy fuera de mi face Fuera de mi fucking face F-O-T-Y-P, now you see me in your fucking TV Ahora dice que no, pero nigga yo te vi Cuando nos decían dar para poder recibir Y para poder recibir, te lo tienes que curar homie Ya lo dijo mixta, oh, trabaja homie Otam dijo, solo puedo trabajar homie Antes no, pero ya se invierte cash for me Ey, no way, si quieres avanzar bro, we're all day No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them Better no stop them Ey, no way, si quieres progresar bro, we're all day No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them Ey, no way, si quieres avanzar bro, we're all day No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them Better no stop them Ey, no way, si quieres progresar bro, we're all day No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them No escuches esa peña maliciosa, son personas peligrosas Y te siguen pero no stop them Y te siguen pero no no stop them ¡Suscríbete al canal!